Te traemos una deliciosa crema de melocotón. Comenzaremos colocando en la batidora 210 gramos de queso crema, una lata de leche condensada y una taza de crema batida. Mezclaremos el almíbar de los melocotones con 4 cucharadas de ron. En un bol humedecemos los dedos de señora. Una vez bien húmedos, los colocamos en la copa y agregamos una capa de la crema, 3 rodajas de melocotón y vamos a repetir el proceso. Podemos decorar el postre con cerezas y más rodajas de melocotón. Cuéntanos qué tal te quedó.